hola chicos cómo están bueno el día de hoy chicos aquí vamos a empezar de nuevo con software esperando no voy a meter el mismo error que comete antes porque me estaba yendo a la quebra entonces no voy a construir algo tan grande porque igual necesito espacio para estacionamiento así que va a ser algo ahí vamos a construir el baño de un cuadrado y vamos a dejar el resto para el tema de la estructura no quiero demorarme mucho en esto porque la verdad que para que pero tomarlo de tiempo crear siempre estas cosas algo de tiempo a tomarme si así pero voy a guardarlo porque no quiero volver a crearlo que y lo voy a guardar como youtube así tal cual entonces estas cosas esto de acá es algo es una incorporación nueva que salió en el alfa 10 que me pareció bastante sólido en realidad en serio porque estamos con cosas una buena idea poder vender copias físicas igual siendo bastante realista poniendo esto en el mercado o sea poniendo esto en el juego como que creo que mouse que es el creador está tratando de ser cada cada vez más realista en el juego si yo creo que mouse está siendo cada vez más realista con esta mapa y me falta bueno no me quiero gastar mucho más ahora porque no tengo tanto más falta el water para el baño falta esto que tiene que ir acá más una vez más una luz más un water y ahora seleccionamos el edificio entero lo pintamos claramente de un color que no hay que la pintar pero no hay que elegir a ustedes pero si les recomiendo que le pongan algo de color porque creo que se afecta en el humor de la gente la verdad no sé si es eso y ahora voy a guardar el estilo ya ahora voy a guardar esto que no vamos a ponerle youtube guardar ya entonces ese es el comienzo y así ya no tengo que volver a crearlo nuevamente y ese sería la oficina así que nada vamos a contratar ahora a una persona una solamente de programación con un costo de 3.000 mensual para que sea un poco más experimentado pero es claro solamente a una solamente a una y empezaríamos con una creación de algo para lo malo aquí es que fíjense que igual me pide un diseñador entonces para tener solamente dos cosas te piden dos diseñadores y dos programadores entonces no sé qué hacer la verdad tal vez esto es un poco más 2 artistas 2 artistas programadores 3 entonces tengo eso 2 2 y me piden artista 2 y en en código 6 qué puta tal vez podría ser eso yo sé que le dije que tenía que meterle como este es un programa financiero para empresas hoy yo sé que les dije que tenían que meterle tenían que meterle como más como más más cosas al programa pero sinceramente en este momento no nos da o sea no nos da para tanto así que voy a meterle lo que pueda meterle no voy a vamos a ver yo creo que igual nos podría ir bien ok dentro de todo nos podría ir bien igual voy a cerrar esto lo voy a volver a abrir voy a cerrar esto lo voy a volver a abrir si tengo un servidor y lo voy a poner servidor y lo voy a poner servidor y lo voy a poner acá lo voy a poner economy y vamos a elegir simplemente visual tool y file manager dos cosas nada más porque no me da para más y a la vez voy a tratar de trabajar en paralelo con proyectos con otras empresas para mantener mi flujo de caja ok ven que me pide 2D pero bueno igual está avanzando más rápido que el otro le diré arreglar bugs inmediatamente no le voy a sacar nada de plata a este programa porque ni siquiera llegué a lo mínimo que me pedían cero ven no saqué nada ahora voy a esperar el día ya porque no me conviene no me conviene pedir no me conviene para nada empezar un proyecto con el día ya empezado ahora estoy viendo que mi gasto por lo menos no es tan alto o sea diario tengo dos cosas a la vez se está avanzando igual en el otro proyecto no estamos mal yo creo que aquí ahora si nos mantenemos bastante bien con la economía creo creo que sí ya están buenos lo voy a tratar de llevar a lo más alto posible porque como estamos viendo de que no de que no estamos nada mal desde ahí gane 10.000 con este proyecto y me subió a la plata así que muy bien iba a tirarme con otro fíjense que aceptan la cualidad de horrible ok así que tranquilamente podría irme con esa calidad ok vamos a ver tengo cero estrellas de reputación así que bueno voy a aceptar esa calidad eso no me lo había fijado ya aquí hay que poner un alto porque aquí ya estamos completos con eso ok ahora la fecha tiene que ser puede ser hay que hay que tener una fecha estimada que es esa ok el 1981 y hay que invertir algo de plata en esto porque es para una especie de publicidad que se hace ahora ahora comprenderán de que hacer 3 hacer 3 trabajos a la vez es un poco más rudo pero si yo sé que se puede lo va a promover ahora quiero ver cuánto me pide esta mierda me pide 6 y 2 y tengo eso es lo que tengo código 035 y en arte 035 así que voy a esto lo voy a lanzar y me voy a ganar la plata eh lo voy a me voy súper bien con eso horrible entonces y me piden obviamente una cantidad de bueno como le digo por ahora no podemos hacer nada más que esperar y esto no lo lanzo la idea es no lanzarlo hasta que hasta que hasta que el juego hasta que el programa esté listo no sacas nada lanzándolo antes tienes que esperar a lanzarlo cuando ya tengas lo que te pide y eso eso es es un tiempo largo no no hay nada que puedas hacer o sea tienes que lanzarlo cuando tienes que lanzarlo si lo lanzas antes te vas a meter en un lío porque no nadie lo va a comprar y lo van a encontrar que está mal hecho así que preferiblemente es mejor esperar ya esperen no se ataranten eh esperen la calidad chicos ese es mi consejo básico intenten llenar el marketing al 100% porque este es un marketing wordpress viene a ser una presa escrita ok o sea estamos redactando algo para que cuando cuando lo lancemos al mercado antes de lanzarlo al mercado tirar esta pequeña entrevista ok que nos hacemos a nosotros mismos no les aconsejo hacer reviews que es esto porque les van a gobernar mucha plata y al final ustedes su economía no es tan buena al principio así que no lo hagan no pierdan tiempo en eso en serio y siempre aunque no alcancen a terminar completamente el proyecto lancen los proyectos porque algo de plata ganar ocho mil a no ganar nada es preferible ganar ocho mil no se lo logra no voy tan mal seis no voy tan mal en serio voy bien estamos avanzando y todo ahora hay cosas que que si afectan y mejoran el tema del programa en el mercado que lo vamos a ir viendo después ahora en este momento centrémonos primero en llegar a lo que queremos y tratar de completar esto enteramente porque entre más llenos de esto eh más posibilidades hay de que nos vaya mejor por lo menos en la presentación y en la venta del producto pero nos hemos podido mantener y hemos podido avanzar en el proyecto no voy a cambiar la fecha después esta fecha habría que cambiarla eh a ver ese es octubre del 81 octubre debe faltar hasta así que no no hay que hacer nada hay que esperar nada fíjense aquí todavía estamos avanzando este mes tengo que soltarlo que nos paga nueve mil nos mantenemos en el mercado con eso hay que esperar hay que seguir así seguir trabajando en ambas cosas todo bien pero o sea a ver un programa bien hecho puede cambiar puede hacer la diferencia siempre completen lo que les piden acá es seis de código y dos de arte ya tengo los dos de arte así que eso no está mal aquí me dejó un poco exceso me falta solamente el código que sigue aceptando trabajos yo sé trabajos de logística que son como los mejores para mí en mi opinión y con eso le pago el sueldo a la chica esta y ya está ahora lo que sí quiero hacer tal vez algo que me convenga hacer es afiliarlo a a una a un computador y tal vez esto también es bueno es como ponerles una herramienta de trabajo que viene a ser esto que en este caso es esta porque son programadores pero en otros casos este programador es para este es para marketing para diseño y ese es como no se para cualquier web que son accesorios que ayudan a mejorar el trabajo yo sé que es una calculadora suena como tonto que mejorar el trabajo pero es mejor esto en la eficiencia fíjense que el agua de marketing ya está casi llena y ya estamos casi llegando a 5 así que no estamos matando y hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo es lo bonito hoy día no vine a trabajar estamos solos pero estamos bien no estamos mal fíjense que las computadoras se tuercen cuando le pones la herramienta ya estamos con el wordpress casi listo ya está listo otra cosa importante dentro de esta mierda es siempre antes de lanzar el juego invertir una cantidad de plata en el juego no es aceptable en publicidad no pueden no invertir en publicidad tienen que invertir en publicidad tienen que invertir en publicidad si así porque es parte de le va a salir con promedio de la primera impresión son como 10.000 en publicidad y como 2.000 en productos de copias que tienen que imprimir y ya está estamos casi llegando al al final de la creación de esta valla no pero 8.000 siempre vienen bien y acá te dicen diseñador pero no acepten no acepten cosas grandes porque si les va a salir el tiro por la culata no les va a ir bien ahora dice que yo mi wordpress decía que yo lo voy a tirar en agosto ah ok acá se aumentó en agosto del 82 y agosto en febrero no sé ya lo voy a dejar así como en agosto del 82 la empresa ya está escrita en agosto del 82 perfecto una vez que el juego osea bueno es que el juego me va con el juego pero no una vez que el programa llegue a lo que requerido lo pasan al modo de de fix osea para arreglar cualquier problema que pueda tener yo no aconsejo este me da muy poco tiempo y fíjense que te pide mucho más no aconsejo lanzar wordpress al tiro les aconsejo que por ejemplo aquí ya llego al punto en que ya puedo ya puedo empezar a pasarlo a la siguiente fase eh así que lo voy a pasar a la siguiente fase eh y voy a vender eso me pagaron una puta mierda y lo voy a promover porque ya para que para que dejarlo más tiempo produciendo si no tenemos no tenemos tiempo la verdad es lo que menos tenemos queremos generar plata ahora esto lo podría lanzar inmediatamente y generar expectativas dentro de la gente pero prefiero tirarme un ratito más a arreglar errores del juego osea me va con el juego loco no me va con el juego loco no me va con el problema arreglar el problema del economy que es un programa financiero no se por que me va tanto con el tema del de la mierda esa no? entonces voy a decir voy a pagar los 10000 eh entonces yo creo que yo por lo menos voy a ir ya levantando esto y fíjense que no me ha ido mal tengo 3000 seguidores ok? y tenemos la primera opinión de la prensa aquí entonces dice no vale el otro porque dice que se han comprado bla 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 no se que gaming anuncian economy gaming es anuncian economy entonces obviamente game que es la empresa mía esta anunciando economy gaming no es conocida en el mercado they have already started working on economy at it looks just in the future reach dice que se ve decentemente bien con el tema de lo que tiene como como accesorios dentro del programa the press release has some cool videos in the in it and sounds great it is sales to release dice que los videos que se han puesto en el mercado están bastante bacanes o buenos y que será obviamente vendido en 1982 en agosto pero ojo eso no influye nada se los digo al tío no ustedes pusieron una fecha no pusieron no o sea es un estimativo no se pasen esas fechas porque los seguidores pueden bajar fíjense que tengo 4000 seguidores viendo mi programa o sea con expectativas de que saque el programa ok ahora no lo he sacado porque no he querido todavía ya el programa está listo el programa de por si está listo lo que voy a hacer es simplemente esperar un poco más cuando éste empieza a bajar voy a lanzar un software o sea voy a lanzar el como él el como se llama una prueba de lo que voy a vender y eso va a hacer que obviamente el mercado mente ok que la gente quede más impaciente de lo que ya está por la venta de ese producto por ahora fíjense que está bajando ok ahora lo que hay que hacer es inmediatamente pasarlo a market pasarlo a preview y lanzarlo y el cansen en holicópica puedes enviar una copia puedes enviar una copia anticipada de tu producto a la gente ok que obviamente es la idea la idea es enviar una copia anticipada a la gente por lo menos es un consejo que yo les doy que envíen siempre una copia anticipada que envíen siempre una copia anticipada después si esto queda mal olvídense porque tienen que tener estacionamientos y así y vean qué pasa porque probablemente van a aumentar la cantidad de gente que vea el producto entonces esperemos un poco no queremos perder a ver no queremos perder la gente que tenemos claramente como seguidores porque ya la estamos perdiendo voy a solamente esperar un día y ver qué pasa porque no quiero fíjense que subió de 5.000 a 7.000 y sigue subiendo y hemos arreglado ya muchos errores o sea 74 errores que tenía el programa entonces eso hace de que la gente vuelva a tener interés en el programa ya o sea para hacer nuestro primer programa y tener esa cantidad de interesados o sea 7.000 personas interesadas es porque se va a vender bien el programa son 7.000 copias que uno debería vender o imprimir y ahí entra en juego el tema básico que es ver qué pasa con esto ya aquí ya hay que lanzarlo al mercado tenemos 28.000 que así que aquí en publicidad la vamos a meter 10.000 sí o sí y en copias de para vender ya sabemos que son como 7.000 así que la vamos a meter un promedio de 4.000 y vamos a ver qué pasa ahora acá viene el juego acá viene el tema este es un tema muy importante ya tenemos contratado un courier o no mantención a un courier ya está y a ver esto funciona diferente a como funcionaba antes esta máquina imprime discos ok y los va a dejar acá y alguien viene los recoges que es el courier que ustedes tienen que llamarlo para que los recojan y acá está el economy ahora economy no va a vender nada si ustedes no empiezan a imprimir ¿me entienden? en el store no hay nada no hay absolutamente nada no hay absolutamente nada dice are you sure you want to open your own digital distribution platform digital copies of your product results o no esto por ahora no es necesario se venden las platas por internet todo lo que tú vendas copiar no físicas la falsa vender por aquí o si quieren haganlo no va a influir en nada le ponen un servidor y chao van a vender igual copias ahora tienen que tener cuidado porque obviamente los primeros servidores que ustedes van a tener son de 50 megas y este es el porcentaje de proceso que tiene o sea un 2.51% ok de 50 megas tienen que ver que no seamos flotas o sea que no pase que no se pase de lo que ustedes pueden realmente hacer ¿no? ahora el juego no se ha vendido nada todavía porque claramente no ahí recién están llegando las cajas porque las mandé a imprimir y necesito un courier que venga a buscar las cajas o mejor dicho contratar a un courier permanente ok para que él venga siempre a buscar las cajas y ese va a ser nuestra primera venta ahora en stock tenemos 6.000 unidades para vender eso es lo que tenemos ahora vamos a ver pum pasamos y ahora tenemos 918 ¿cómo se llama? usuarios activos en este mismo momento entonces olvídense de crear cualquier otra cosa en este momento porque la verdad que no les va no les va inconveniente céntrense en sus ventas céntrense en sus ventas y en los usuarios que ustedes pueden tener con esto ok fíjense que no he ganado mucha plata no he ganado nada prácticamente estamos en septiembre no? en agosto aquí está economy produces with economy we don't know how it is events they are pretty new in the product sense is that economy is ok está bien y que está compitiendo con finance studio 9 pero obviamente claro a ver nos han devolvido 743 productos hemos vendido 1521 y tenemos en stock 22.000 productos es muchísimo y el tema es que obviamente no es quedarte con sobres productos el tema es poder venderlos todos aquí por ejemplo se terminó la campaña publicitaria y ya claro tenemos un montón de gente de gente interesada eh pero no estamos produciendo plata entonces necesitamos volver a producir plata la idea tenemos un montón de usuarios activos la idea no sería dejarlos de lado porque nos va a quitar fama eh pero también tenemos que promover osea hacer plata teníamos osea sinceramente el juego no se ha vendido también hablando seriamente no se ha vendido también se sigue vendiendo nadie dice que no pero si yo lo llevo al detalle fíjense 34.000 el primer mes el segundo mes 22.000 14.400 y 11.000 osea estamos estamos bien nos podemos mantener pero tenemos que crear otro definitivamente ahora el tema otro juego osea otro programa ahora el tema es que también tenemos que prestar soporte a a otra empresa osea mejor dicho al producto a nuestro producto tenemos que presentar soporte osea soporte a la gente que compro el producto que es esta ok no pueden dejar de presentar de dejar no pueden votar dejar de lado su producto porque perdería seriedad es como si yo comprar un juego como mafia 3 que fuera mi obra y los tipos nunca presentaron eh nada osea ni siquiera nada no hicieron nada la gente lo comprobó y lo dejaron votado y quedaron mal pero como ellos eran una empresa más grande no les interesó entonces simple y llanamente lo abandonaron y se acabó eso fue lo que hicieron eh y fue lo peor que pudo haber osea sinceramente para mi fue lo peor que pudieron haber hecho porque tu pagas por algo y lo que esperas de una empresa que reconocía como por ejemplo esa que era Ubisoft no es 2k mentira era que puta los tipos pudieran hacer algo decente me entienden no no irte con no se una empresa que realmente valía verga hermano no valía verga en serio no crearon algo y lo vendieron lo vendieron lo vendieron bastante bien osea vendieron altas unidades y le dejaron abandonar el proyecto simplemente es una pena cuando una empresa hace eso porque abandona a sus usuarios osea a la gente que pagó por el producto ¿me entiendes? y eso no se hace entonces yo sé que es un juego pero intenten no hacerlo por favor porque si lo hacen van a perder mucha fama fíjense que yo digo ganando más más fama ahora tal vez no soy millonario ni nada ni tampoco fue un éxito el juego pero bueno contraté a otra persona porque necesito tener aunque sea un artista dentro de mi equipo si puedo sostenerme económicamente bueno bien ¿me entiendes? todavía sigue creciendo la cantidad de usuarios que tenemos dentro de este producto pero no hemos bajado la reputación osea hemos seguido trabajando seriamente para ello mientras que aparte estamos creando proyectos pequeños para para poder mantenernos dentro de de del pequeño mercado que te digo espero que espero poder mantenerme me entiendes entonces voy a revisar nuevamente el producto y vamos a ver como le ha ido en tema de venta ya prácticamente no vende nada fíjense ahora sigue teniendo muchos usuarios atrás de debería tal vez centrarme en crear alguna otra cosa porque no puedo quedarme ahí no sé habría que ver me entienden cuánta gente necesito porque si no me voy a ir a la verga necesito demasiada gente aquí se puede crear una secuela del programa así que tal vez podría crear una secuela del programa no no en media secuela y integrarle es mucho lo que me estoy yendo demasiado voy a quedarme con 8 no me voy a quedar con más de 8 porque si no me voy a ir a la verga si es que hago eso y ya estamos con el tiempo chicos así que nada ya saben suscríbanse y dejen like comenten para jugar con parte de mi canal y